La escritora, editora e investigadora en Humanidades, Raquel Huerta-Nava, falleció a los 55 años, por causas aún desconocidas. La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, a través de su cuenta de Twitter, lamentó el deceso de la ensayista, quien nació en la Ciudad de México el 29 de junio de 1963, egresada de la licenciatura en Historia en la UNAM, colaboradora de las principales publicaciones culturales de la República Mexicana. Fue Premio Nacional Vidas para leerlas 1997 otorgado por el Conaculta para la creación de biografías por el Guerrero del Alba. Biografía del Caudillo de la Independencia Vicente Guerrero Becaria del INBA en 1994 Becaria del Fonca para revistas literarias 1995 a 1996 y 1996 a 1997 por el Cocodrilo Poeta. Desde 1998 edita y coordina el Cocodrilo Poeta Virtual. Entre sus obras, destacan, Canto a la Pasión, Arena Turquesa, Los Domésticos y La Plata de la Noche. Punto. Cultura Rusia se rinde ante Frida y Diego en la Sala Amanez de Moscú Literatura Claudia Ramírez Lomelí de Booktuber a la Literatura Fantástica.